Hola, Julieta, buenas noches. Vamos a guardarnos tantitos, cinco minutos, para ver si se unen más y si no, pues damos inicio con nuestra sesión, ¿vale? Hola, May, buenas noches. Ay, como quieras, amor. Ay, como quieras, amor. Ay, como quieras, amor. Ay, como quieras, amor. Espero, hola, ¿cómo estás, Osberkelio? Mucho gusto, no te ubico muy bien en plataforma, pero tendrás algún otro nombre en plataforma para poder ubicarte. ¿No? Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a nuestro módulo, a nuestra última sesión del módulo. Les preparé una pequeña presentación como todas las semanas. Necesito que me digan, por favor, si se ve bien la pantalla. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, pues entonces damos inicio a nuestra última sesión del módulo. Bienvenidos. Ya estamos en las últimas para concluir y realmente quiero felicitarlos a todos por este... Por los trabajos y por los trabajos y por el esfuerzo que han hecho a lo largo de estas cuatro semanas. Y, pues bueno, vistos importantes, primero, bueno, pues es la felicitación. Es el realmente haberme sentido con ustedes muy complacida en estos días de trabajo. Y estoy segura que me van a seguir sorprendiendo sus entregas. Entonces, precisamente hablando de entregas, en cuanto a la extensión de actividades, por favor, indíquenme, ya sea para los que están aquí presentes o los que vayan a ver la sesión grabada en YouTube, indíquenme si necesitan extensión para sus actividades integradoras de semanas pasadas para que les pueda habilitar en plataforma. Según yo, ya revisé y los que tenían pendientes de mis alumnos activos que estaban pendientes, desee otorgada la extensión. Si de casualidad no la tienen, ustedes ya tienen mi celular para que por WhatsApp me hagan saber, porque es más fácil, más rápido para mí ver el WhatsApp que ver la plataforma hasta el día de mañana. Entonces, avísenme, por favor, para que yo les pueda habilitar, me tienen que indicar bien la semana y el nombre de la actividad, ¿vale? Después, bueno, en esta semana 4, profundizaremos los temas que fueron abordados en las semanas pasadas y los vamos a llevar a cabo en el proyecto integrador. El proyecto integrador es como en el módulo anterior, que es un ensayo. Entonces, ustedes ya tienen un poco de conocimiento en este rubro. Gracias. 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 Y las Batallas del Desierto de José Emilio Pacheco. Deben de elegir la que más les haya gustado trabajar a lo largo del módulo. Después analizar el contexto que es cuáles eran las circunstancias históricas, geográficas, sociales, sociales, económicas, culturales y políticas del entorno del autor. No de los personajes que están dentro de estas obras, sino del autor. Porque eso fue un poquito también difícil para algunos de ustedes. En las actividades de la semana 3 tenían que buscar del entorno del autor y ustedes lo buscaban del entorno del personaje. Sobre todo este de tropa vieja, esa es la actividad que me estoy refiriendo. Después van a realizar una crítica de lo que están leyendo para poder apreciar cómo la literatura, bueno, para poder apreciar la literatura como manifestación cultural del ser humano y de la sociedad. Ese va a ser como que el objetivo de todo este proyecto integrador. Por eso se llama leer para conocer y comprender mi mundo. Para que nosotros, como lectores, apreciemos la literatura como una manifestación cultural que tenemos dentro de la sociedad en la que vivimos. Entonces, de repente pueden decir, ok, maestra, el módulo anterior se me olvidó ya cómo hacer un ensayo. Entonces, como sugerencias de estudio, pueden buscar en las carpetas del módulo anterior, del módulo 3, si es que las guardaron. Y si no, ver el link al final de esta presentación donde viene cómo hacer un ensayo, una sugerencia, hacer un ensayo. Si no, van a buscar en internet cómo hacer un buen ensayo. Y también lo pueden buscar en la plataforma porque acuérdense que la plataforma viene en todos los recursos para que ustedes tengan esas herramientas y puedan realizar sus actividades. Entonces, ya que recordaron cómo hacer el ensayo y ya saben por dónde empezar, que es elegir la obra, entonces van a ver cuáles son las características que me pide la plataforma que debe tener mi ensayo. La plataforma está pidiendo tres hojas en ese ensayo. A saber, en la hoja número uno, título, que ustedes le van a dar no el título Alta Cocina o no el título, título, perdón, el retrato oval, sino el título que ustedes le quieren poner a su ensayo porque ustedes son los autores de su ensayo. Claro, claro, si ustedes eligen esta lectura, todos los santos días de muertos de Octavio Paz, le van a poner su título, pero le van a poner basado en la lectura o en el fragmento de la lectura, todos los santos días de muertos de Octavio Paz. El nombre de ustedes, el grupo, la fecha y este, bueno aquí, en esto que está aquí, le estoy poniendo que es el nombre que ustedes se lo dan, ¿no? Y ya en la hoja número dos, eso nada más en la hoja número uno, en la hoja número dos, la introducción, aquí les estoy detallando paso a paso cuántos renglones debe llevar aproximadamente cada párrafo. Párrafo. Entonces, la introducción en un párrafo de 10 a 15 renglones, no dos renglones, no 30 renglones, porque si no se va a hacer o mucho o muy poquito, o sea, un párrafo de 10 a 15 renglones, únicamente de introducción, donde el tema que van a abordar con su idea directriz. ¿Cuál es la idea directriz? Es la idea principal en donde ustedes se van a basar para empezar a hablar. Entonces, en un párrafo, nada más la introducción, en un párrafo de 10 a 15 renglones, enunciar el tema con la idea. Después, mencionar el objetivo del ensayo. Mencionar por qué eligieron ese tema. Este, yo ya sé, por qué eligieron ese tema, es en un párrafo, independiente de este de la introducción, en un párrafo de 5 a 10 renglones. No dos renglones, no 20 renglones. De 5 a 10 renglones, pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 10. Para que ustedes realmente vean lo mucho que han aprendido en el lenguaje escrito. Después, mencionar el contexto, es decir, quién es el autor y sus obras más importantes. ¿Qué hizo este personaje? Sí, el año que publicó el escrito. Entonces, hagan de cuenta, ya ven que les puse este ejemplo de Todos los Santos Días de Muertos de Octavio Paz. Van a buscar qué hizo Octavio Paz, cuáles son sus obras más importantes, y el año que publicó ese libro. Todos los Santos Días de Muertos. Y eso, pues, es en un párrafo de 5 a 15 renglones. No dos renglones. No 25 renglones. Sino de 5 a 15 renglones es el espacio suficiente para que ustedes pongan lo necesario. Mencionar el contexto social e histórico de la obra en dos párrafos, de dos a cuatro renglones cada uno. O sea, dos para el contexto social y dos para el contexto histórico, para que no sea tampoco tan extenso. Entonces, de dos a cuatro renglones, ahí sí, sí, pueden ser dos renglones, pueden ser cuatro. Ajá. Ahora bien, en la última hoja, en la hoja número 3, va a ser ya el cuerpo del ensayo, el desarrollo de su ensayo, que a partir de la primera reflexión, ¿cuál es la primera reflexión? El que me llevó a la elección de mi texto. Entonces, a partir de mi primera reflexión, identificar las ideas centrales. ¿Cuál es la idea central? La idea directriz. Entonces, las ideas centrales, que es lo más importante y que le servirá. Entonces, a partir de buscar y de encontrar esa idea que ustedes quieren plasmar en su ensayo, empezar a escribir todo lo relacionado a esa idea que se encuentre dentro de la lectura que ustedes eligieron. Entonces, van a buscar los fundamentos que argumenten lo que están escribiendo. Es decir, van a justificar lo que están escribiendo. En la actividad de la semana pasada, decían cuál es el contexto, cuáles son las características, y la argumentan, se acuerdan, en la tabla. Entonces, esos son los argumentos que ustedes van a buscar para fundamentar lo que están empezando a escribir. Entonces, es conveniente que hagan borradores, se vale hacer borradores y después corregirlos. No quieran entregar todo mañana o pasado mañana. Si no, pueden hacerlo, como nada más es una actividad la que van a hacer, que es el proyecto integrador, pueden hacer un poquito mañana, otro poquito pasado, y a lo mejor otro poquito el jueves. ¿O qué es? Ah, no, es martes. Y el viernes ya pueden subir su actividad a más tardar el sábado, cuando ya la revisaron, que contenga todo lo que les voy a decir ahorita, ¿no? Este, ya la revisaron muy bien. No quieran correr tanto tiempo. Después, este, buscar en internet o dentro de la lectura o en algunos links, buscar si lo que están escribiendo se relaciona entre sí. Si hay coherencia de lo que yo estoy leyendo o de lo que yo leí de la lectura, de lo que yo voy escribiendo y de lo que continúo escribiendo. Si hay alguna duda de lo que yo estoy diciendo, por favor, anótenla y ahorita pasamos al apartado de dudas y comentarios, ¿no? Para que ustedes puedan sacar deducciones lógicas en su conclusión. Bien, entonces, ya que tienen todos los datos, aquí desde la primera reflexión hasta la búsqueda de la coherencia de lo que se escribe, porque acuérdense que una cosa es como hablamos y otra cosa es como escribimos, ¿no? Entonces, no pueden escribir como lo están hablando. Si no, tienen que fijarse muy bien que no se les vaya el hilo de la conversación, que no se les vaya en los puntos y comas, para que tengan una buena coherencia, una buena sintaxis. Entonces, a partir de que ya tienen todo eso, lo vuelven a leer para poder llegar a una conclusión. Y el chiste de volver a leer y releer es para que ustedes vayan sacando varias conclusiones y su crítica vaya siendo un poquito más asertiva. Y al final no se olviden de escribir la bibliografía de su búsqueda, de la búsqueda que les estoy diciendo aquí arriba, y de la búsqueda que viene aquí, que hizo el autor, cuál es el contexto social histórico de la obra, que obviamente está muy fácil porque pueden acudir a sus documentos de semanas pasadas porque ya lo tienen. Los que no hayan podido poner, porque la rúbrica no lo pidió esa bibliografía, pues van a tener que darse un clavado, hacer un clavado en sus apuntes para que puedan obtener la bibliografía de su búsqueda y de la lectura. Hablando de esta lectura, ¿qué van a seleccionar? Acuérdense muy bien, pueden poner estilo APA, pueden poner estilo Nueva York, como sea, puedan poner la referencia, pero en todas es, en este caso, hagan de cuenta de aquí de Amparo o Ávila, de Ávila, ponerle, de Ávila, coma, A de Amparo, el año de publicación, la editorial, o el link obtenido de tal link. Si no saben, si tienen dudas, si se les cuatrapea, no duden en buscarme, por todos esos medios. Ahora bien, recuerden seguir muy bien las especificaciones de su documento, porque eso les va a servir, eso les va a dar una buena presentación, y mientras más veces lo hagan de la manera correcta, más se van a acostumbrar a hacerlo bien. Entonces, en las especificaciones que les pide la plataforma, en ningún momento dice formato justificado, pero yo les sugiero que así lo hagan porque se ve más bonito. El formato justificado es este que está aquí arribita, con los renglones igualitos, ¿no? Este es, este, alinear a la derecha, alinear a la izquierda, y centrado. Entonces, yo les pido que sea este. Y, bueno, el margen moderado, orientación vertical, texto calibri 12 puntos, títulos calibri 14 puntos, en negritas y centrado, y el interlineado de 1.5. ¿Por qué? Porque ahora sí se va a tomar muchísimo en consideración estas especificaciones de su documento. Ahora, como consideraciones importantísimas, verificar la tipografía, que es esta que les acabo de mencionar, gramática, puntuación, redacción, sintaxis y ortografía. Están casi terminando el módulo 4, y ya no pueden darse el lujo de empezar un párrafo escribiendo con minúscula, o bien de no verificar la ortografía. Es muy importante, soy muy latosa, soy muy exigente con ese punto, porque ya ustedes no van en quinto de primaria, sino ya están en bachillerato, y ya es, es otro punto lo que tiene que, como tienen que escribir, ¿ok? Verificar que estén todos los puntos de la diapositiva anterior, que cumplan con todas las especificaciones de la hoja 1, 2 y 3. Verificar la rúbrica de evaluación, ahí en plataforma, para que ustedes vean cómo se les va a evaluar. Escribir lo que se pueda fundamentar, es decir, no inventar la información, porque muchas veces, con tal de abarcar más renglones, inventamos o echamos un rollo, nada más lo que se pueda fundamentar, ¿por qué? Porque tal página de internet lo dijo, porque en tal blog lo vi, pero ponerme ahí el link del blog, todo para que yo pueda verificarlo. No se vale que busquen en Yahoo Respuestas, pásenme por favor toda la reseña de tal libro, no se vale verlo por ahí, ¿ok? Porque es como si fuera un plagio, es exactamente lo mismo que plagiar. Y aparte, ustedes tienen una capacidad impresionante de análisis y redacción y sintaxis y pensamiento crítico, que la verdad no vale la pena que lo hagan. Ustedes lo pueden hacer muy bien con sus propias palabras. Y no se vale cometer ni un poquititititito de plagio, es decir, ni siquiera un renglón copiado y pegado de una página de internet. Entonces, escriban de acuerdo a la idea central o la idea principal que tuvieron y sosténganla hasta llegar a su conclusión. O sea, no concluyan otra cosa distinta a la que empezaron a poner en su introducción. A partir de esa introducción y en el desarrollo de su ensayo debe de ser la misma idea, claro, dando altas y bajas sobre esa misma idea y al final llegar a sostenerla en la conclusión. Verificar que su archivo esté nombrado con la nomenclatura solicitada que es apellido-bajo, nombre-bajo, M4S4 que es módulo 4, semana 4, guión bajo, proyecto integrador. En semanas anteriores no consideré el descontar calificación por las faltas a esto debido a que realmente recibí trabajos tan buenos que no valía la pena quitarles puntos porque realmente eran muy buenos sus trabajos, pero este, como es el proyecto integrador, y bueno, cuando sucedió eso, pues les decía, les mencionaba que no les había quitado el punto, pero en este caso no habrá ese chance, ¿vale? Recuerden, como les dije al principio, que no hay prórroga para la entrega, de modo que solo tienen esta semana para subir su proyecto. Son dos intentos los que tienen como en todos los demás intentos, y en las actividades atrasadas que vayan a subir en esta semana, pues nada más tienen un intento. Y pues, habrán concluido entonces el módulo cuatro y ahora sabrán cómo redactar un ensayo. Por mi parte, yo me siento halagada de haberlos tenido como mis estudiantes, mis alumnos adorados en este módulo. Me llegué a encariñar muchísimo con ustedes, aunque ustedes no lo crean. Realmente les doy las gracias porque he aprendido de ustedes muchísimas cosas. He aprendido hasta conocerme a mí misma y ha sido padrísimo trabajar con ustedes. Les mando un abrazo tremendamente fuerte y respetuoso. Y ahora sí, pasemos a las dudas, comentarios y sugerencias. ¿Quién tiene algo que decir? Buenas noches. Soy Noah Pinzón y mi pregunta es que si solo de la fracción vamos a poder hacer el ensayo o leemos todo el contenido del que seleccionemos. Hola, Noé, buenas noches. Yo te sugiero que lo leas todo para que, bueno, si es muy muy extenso, la verdad, ignoro esa, ahorita no tengo esa información. Si no es muy extenso, pues, yo te sugiero que lo leas todo para que tengas una información más generalizada, más global para poder redactar tu ensayo, pero en realidad, pues, las lecturas que se dejaron ahora en plataforma, pues, es nada más los fragmentos, ¿no? o los capítulos de los libros, pero ahí sí como tú, como tu tiempo te lo marques. Yo te sugiero leerlo porque, pues, te da más cultura y te va a dar una mejor visión para redactar tu ensayo, pero, si no, de lo que tú hayas leído, de lo que vino en la plataforma, con eso está bien. Ok, muchas gracias. No, a ti, Noé. ¿Alguien más? Osberkelio, me preguntabas por aquí por el chat que si van a ser tres hojas o cinco hojas. En plataforma dice cinco, ¿verdad? En un apartado y en otro lado dice tres. Pues, mira, va a depender de la cantidad de texto que tú pongas y de la cantidad de bibliografía que pongas. Por ejemplo, si consultan mucha bibliografía, a lo mejor son diez bibliografías y entonces eso van a decir, pues, es que, pues, me paso de las hojas. ¿Sí me explico? Entonces, tres hojas realmente, o sea, uno, la portada, dos, este, a ver, déjenme ver, déjenme ver, me regreso, dos, este, la introducción y tres, el desarrollo de su ensayo. Si les queda un cachito de esa hoja tres y otro pedacito de la hoja cuatro para terminar de poner la conclusión y después, este, la bibliografía, pues, se les van a hacer cuatro o a lo mejor cinco hojas, pero tres hojas que realmente sean hasta el desarrollo del ensayo. ¿Me expliqué? Angélica Rodríguez, buenas noches, dices, no llegué a tiempo pero tengo una pregunta, por ejemplo, en el desarrollo tengo que enmarcar quién es el autor o lo puedo hacer seguido en la bibliografía, en el desarrollo. Ok, mira, no te preocupes si no llegaste a tiempo, aquí está, en el desarrollo, este, no, no tienes que enmarcar dentro del desarrollo, sino tienes que hacerlo, este, dentro de la introducción, en la hoja dos, de todas maneras, no te preocupes ya para, para no, este, tardarnos demasiado es un ejemplo, es que no me gusta marcar los puntos, ah, ok, este, no, realmente no se deben marcar los puntos, de que pongan introducción, dos puntos, bueno, la introducción sí es importante, pero no pongan desarrollo, no pongan contexto, no pongan, o sea, pongan lo de corrido, ajá, sin, este, sin, sin poner subtítulo, como subtítulo eso, ajá, son exactamente, es detectable, cuando uno lo lee, o sea, un ensayo bien escrito, se detecta inmediatamente en el contexto, si están, este, si lo están mencionando, si están mencionando, en los datos del autor, en la hoja dos, como se sugiere, sí, sí va a ser necesario, eh, creo que nos pasó una presentación, pero yo no la pude ver solo hasta ahorita, que le pregunto, no es, como, les pasé una presentación, por plataforma, es la misma que les estoy pasando, ahorita, eh, si les, si la recibieron todos, me imagino, y si no ahorita, que les mande el link, que se queda grabado en YouTube, les vuelvo a compartir, esa misma presentación, Yuli, ¿vale? Un plataforma, en la hoja uno dice, datos de identificación del ensayo, ¿qué debemos poner ahí? Ok, en los datos de, en la hoja uno, es el título que ustedes le dan, a, su ensayo, el nombre de ustedes, el módulo, y grupo, y la fecha, ahí viene de todas maneras, en la presentación, que les comparto, ahí viene lo que se debe de poner en cada, en cada hoja, ¿de acuerdo, May? Ah, dice, también menciona notas al texto, esas notas al texto, espérame tantito, perdón, es que tenía sed, esas notas al texto, son las notas, de cuando ustedes hacen borradores, este, ponen una, una notita, como, que se va como lateral, en Word, pero, esa no es necesario, que, este, que las pongan en su, en su ensayo, si quieren, este, si tienen dudas de lo que es eso, les puedo compartir, en un documento de Word, cómo, eh, poner esas notas, pero eso es más bien, son para que ustedes puedan, este, hacer bien sus borradores, esas, por eso no las puse aquí, dentro de la presentación, entonces, si, alguna duda, de cómo se hace eso, este, se los explico. Julieta pregunta, otra pregunta, las actividades formativas, usted también las va a calificar, no, Julie, las actividades formativas, no las califico yo, esas las califica directamente, el sistema, y pues, este, pues, eso es desde el módulo propiedáutico, que hacen actividades formativas, no la califica, el facilitador, sino directamente, el sistema, y acuérdense, que no importa, si se sacan a lo mejor, tres, o, ocho, o diez, o cinco, sino que, el sistema, lo cuenta, lo toma en cuenta, como participación individual, pero ahora se ven diferentes, yo no me puedo meter a hacer, este, las actividades formativas, pero, ¿qué es lo que, dice que serán calificadas después? Ay, mi reina, pues la verdad, no, no te sé contestar esa pregunta, pero, la voy a investigar, le voy a preguntar, a la tutora Claudia, para que me indique, qué respuesta darte, es que ahora son preguntas, ah, pues sí, antes no eran preguntas, esas preguntas, no teman en, si están mal, o están bien, esas preguntas, a ustedes les sirven, para que conozcan, en dónde están fallando, o en dónde están, este, incrementando su conocimiento, son exámenes, no importa, este, aunque no sean de, opción, es que Julieta Jaime nos dice, antes eran con opción múltiple, ok, a lo mejor ahorita, las hicieron diferentes, si son preguntas abiertas, pero, ustedes tienen de veras, crean en ustedes, Julie, cree en ti, tienen capacidades, padrísimas, y tienen conocimientos, generales, padrísimos, entonces, este, no sé, ustedes han visto, las calificaciones que llevan, y realmente, el índice de, de alumnos reprobados, que hay en este módulo, es mínimo, creo que, creo que no tengo alumnos reprobados, entonces, crean en ustedes mismos, y, se van a sorprender, Maricarmen dice, elegí el último tema, hay varios puntos importantes, los puedo abarcar todos, claro, si te caben en, cuatro hojas, tres hojas, por supuesto, que sí puedes abarcar todos, los que tú consideres importantes, Maricarmen, gracias a ti, Yuli, algo más, pues muchas gracias chicos, gracias Maricarmen, por lo que me dices, y, este, para los que están aquí en vivo, y para los que me van a ver después, pues, realmente, les dejo mi corazón, y mi cariño, seguimos en contacto, en lo que se termina este módulo, seguimos ahí en plataforma, en WhatsApp, y, este, y les deseo que les vaya súper bien, en su entrega, de final de módulo, y que sigan adelante, no se detengan, recuérdense, que siempre, en prepa en línea, pues, estamos al pendiente de ustedes, al pendiente de ustedes, y cuando se les atore algo, no duden en ponerse en contacto, con su facilitador, y con su tutor, o con el supervisor de calidad, así, en ese orden, facilitador, tutor, y supervisor, y entre todos, podemos salir adelante siempre, me encantaría darles el próximo módulo, Angélica, realmente me encantaría, pero pues la verdad, eso no lo sé, me entero hasta que ya estoy, en el siguiente módulo, he tenido, en este módulo, tuve alumnos que tuve, en el, módulo creo que uno, entonces, si he tenido, este, alumnos que me volvieron a ver, entonces, pues no sé, ojalá y si, ustedes pidan que sí, que me quede yo, para el siguiente módulo con ustedes, vale, pues, es donde pedimos, no sé, la verdad no sé, yo porque me encantaría estar con ustedes, pero, la verdad no sé, en dónde se pueda pedir eso, a lo mejor con el supervisor de calidad, a lo mejor donde, hay un espacio que dice, para que ustedes evalúen al facilitador, a lo mejor ahí, no sé, yo tengo mi espacio, para yo evaluarlos a ustedes como alumnos, pero ustedes tienen un espacio, para evaluarnos a nosotros, facilitadores y tutores, ¿no? Entonces, la verdad, no sé, estaría súper, no se había emocionado, yo también no he, también me había emocionado, pero realmente sí, trabajé muy a gusto con ustedes, les mando un súper abrazo virtual, y, este, estamos ahí al pendiente, seguimos pues, si alguien se le atora algo, hágamelo saber, igualmente, Osberkelio, igualmente bendiciones para ti, y para tu familia, que tengan una, gracias, que tengan una bonita noche, bye.